Bueno, es una medida oportunista que en principio, bueno, partió de Scioli haciendo el pedido a Moreno, bueno, para liberar. Él en principio hablaba de 300.000 toneladas, bueno, finalmente autorizaron la liberación de unas 450.000 toneladas, pero bueno, de todas maneras yo creo que es una medida, o sea, puntual, que sirve de muy poco para el sector. Se habla por ahí de que hay alrededor de 4 millones de toneladas todavía sin poder comercializar. Y bueno, ahora estarían liberando este pequeño cupo que, bueno, incluso la provincia de Córdoba, bueno, quedaría, queda afuera de esta medida también. En principio es para, bueno, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, creo. ¿Por qué queda Córdoba afuera siendo la segunda productora más importante de este cereal en la nación? Bueno, realmente no sé por qué será esa medida. Pero realmente este manejo, o sea, arbitrario que hacen de los mercados realmente hace mucho daño al sector. Sobre todo, bueno, para la producción de trigo y maíz, que es donde están los mercados cerrados, los abren y los cierran de forma muy arbitrarias. Y bueno, realmente le hace mucho daño a los productores y al país en sí. A los productores porque no reciben el precio que le corresponde, porque más allá de la retención, la retención en trigo es de un 23% aproximadamente. Entonces el productor tendría que estar recibiendo el precio internacional menos ese 23%, sería que hoy en día el productor argentino tendría que estar cobrando por el trigo cerca de los mil pesos la tonelada. Pero después al estar los mercados intervenidos y estar los mercados cerrados, le están pagando mucho menos de eso. O sea, está cobrando, en el caso de que pueda venderlo, aproximadamente 700 pesos la tonelada. O sea que, y al país también lo perjudica porque los compradores nuestros, bueno, el trigo acá de Argentina siempre fue ubicado en mayor porcentaje en Brasil. Pero los compradores también al final se van a comprar a otro lado. Al no ser confiables como proveedor, terminan yendo a comprar a otros mercados.